¡Gol! ¡Es la vena de Venezuela! ¡Luis Mariel Seijas con izquierda de Burma! ¡Gol! ¡Gol, Pablo Corosquera! ¡Luis Mariel Seijas! Es una aventura de Seijas, que ya ha levantado el cómodo, espectacular también. Y en la parte de la segunda presa popular... ¡Sale, sal, dale, dale! ¡Sale, sal, dale! ¡Sole, no, los tajos! ¡Solver, no, los tajos! ¡Solver, no, los tajos! El doctor Carlos Antonio Vélez aquí justamente gobernado. ¡Acompañemos la salida del perigano! ¡Goloso! 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 En la curva yo soy el desecho, este amor no se puede explicar Es por eso aquí no soy querido, que la vuelta yo la quiero dar Tiene todo en la cancha muchachos, y seguro salimos campeón Porque si, que siempre, si siempre soy con él La pelota que se recupera, es lo más importante, el ataque a la cual el Dependente de Santa Fe El pase, el destino de Manuel Pérez, lo importante es que este, esto, esto Y lo importante es que este, ya después, quien quiera estar, estará, ¿no? ¡Cállate el otro salve!